El ritual de muerte No sé qué ha padecido en los asesinatos Unos sacerdotes se pusieron en contra de la iglesia y se hicieron adoradores del diablo Es muy probable que nos enfrentemos a una secta satánica Este símbolo perteneció a esta secta en la época de la Inquisición Si no me da los 5 millones Seguiré matando a los jóvenes ¡No! ¡No, por favor! Por poco me mata Es el mismísimo demonio Estás completamente loco No hay poder más grande que el poder de Dios ¡Cállense! Ya se acerca la hora de estar todos unidos Se dice que es la fusión de dos religiones y costumbres Una, la de los sacrificios indígenas para sus dioses Y la otra, la del anticristo En la mañana encontramos el cadáver de otro joven Tenía las mismas características que los otros Ha de ser algún grupo subversivo que nos quiere vender esa bola de estupideces Y le daremos el corazón de estos malditos Como ofrenda a nuestro alabado señor